Veamos como hizo el último video de mi reacción. ¿Tu reacción fue algo buena? ¿Podría reaccionar a personalmente en español que podría reaccionar esto? ¿Ok? ¿Qué pasa si le damos click a esto? ¡Oh, por Dios! Ok, las voces también... ¿Qué está pasando? ¿Por qué la cachuja de mi palete? Esto no es un autotune. ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Por favor, escútele, 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 escútele a la computadora! ¡Una estuma! Y ahora a reaccionar en una cosa cuando era joven PESTRONAUTA Ok, este clásico empieza con este acto que siempre hay que recordar ¿Qué es lo que pasa? Hoy tendrán una gran aventura Hoy tendrán una nueva misión Pues será el misterio que el amor nos mostrará El misterio, tú entenderás Ahora tienes que pensar PESTRONAUTA Con las palmas, los amigos o los pies Y queremos una pista Con Pabla de Subirés Bueno, como no tengo una despedida propia que hacer Porque en eso se me tiró ninguna Así que, ¡Buenas noches a todos! ¡Coca-Cola, espuma!